Que tengamos a nuestro personal capacitado, tanto en el tema técnico como en labores personales y el tratado de nuestros donantes. Entonces nosotros, en este caso, personas y maestros para dar nuestros cursos en el Centro Estatal de Transfusión. Con la finalidad, como les comento, de tener una sensibilidad más humana en nuestro personal. Y que esto se vea reflejado en todas las personas que van a requerir de nuestro servicio. Aproximadamente les estoy hablando de unas 70 personas, incluyendo todos los personales también de apoyo, que cuenta el Centro Estatal de Transfusión Sanduña en Durango. Si tenemos una escasez muy grande de sangre, entonces aprovechando el medio, si quiero hacer una invitación a la gente que nos vea. Que por favor asistan a donar sangre altruista, porque es muy importante. Vamos a decir que un promedio de un 15% ha bajado la donación de sangre. Vamos a decir que no podemos hablar de cantidades exactas, ¿verdad? Pero sí ha bajado un volumen más o menos de captación de... De los 60 o 50 pacientes que tenemos ahorita, se captan 40, 30 gente. No es que se rehusen, sino que sí hay la voluntad de donar la sangre. Desgraciadamente los filtros que ahorita ya la norma oficial nos indica, es cuando tenemos más gente rechazada para la donación de sangre. Desgraciadamente los filtros que ahorita ya la norma oficial nos indica, es cuando tenemos más gente rechazada para la sangre. Desgraciadamente los filtros que ahorita ya la norma oficial nos indica, es cuando tenemos más gente rechazada para la sangre.